La ilustre Municipalidad de Aysén informa a la comunidad y en especial a los dueños de patentes de alcohol los siguientes antecedentes a considerar. De acuerdo a la ley de alcoholes, existen patentes limitadas, las cuales son Clase A, Depósito de Bebidas Alcohólicas Clase E, Cantinas, Bares, Pub y Tabernas Clase F, Establecimientos de Expendios, Cerveza o Sidra de Fruta Clase H, Mini Mercado Dichas patentes, al no ser canceladas en la fecha de vencimiento Esto es, en enero y julio de cada año, deberán ser rematadas o en su defecto caducadas en caso de exceder el límite de patentes de este tipo permitidas en nuestra comuna. Si el contribuyente que posea una patente de alcohol decide venderla o transferirla, la ley indica que se debe proceder a informar por escrito a la Municipalidad de su decisión, con la finalidad de ser inscrita en los registros del municipio a nombre del nuevo propietario, lo que se formaliza con un decreto alcaldicio. Las patentes de alcohol que no mantengan ejercicio efectivo de la actividad podrán ser caducadas por el municipio. Si tiene intenciones de comprar o transferir una patente de alcohol, es importante que se acerque primero a la Municipalidad para informarse de los trámites a seguir. Si hace término de giro, no olvide acudir al municipio a anular su patente, evitando multas e intereses. Los dueños de patentes de alcohol no deben olvidar que las patentes municipales se cancelan en forma semestral, para lo cual deberán presentar en caja su certificado de antecedentes para fines especiales. Infórmese antes de invertir. Para mayores consultas, acérquese al Departamento de Rentas y Patentes.